Ya estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros. Tras 20 años de investigación en el área de superconductividad, finalmente el doctor John Jinkim creó una tecnología que promete reducir hasta un 40% de los costos de estudio de imagen de resonancia magnética, o mejor conocido como MRI, para que así esta tecnología esté al alcance de todos. Desde Mayagüez para todo el mundo, así lo expresó Nelson Perea, director ejecutivo de PRTEC, organización incubadora de empresas tecnológicas e innovadoras, mientras nos habló de Cutting Edge Superconductors Inc., compañía creada y establecida bajo una patente del doctor Nhung Jim Kim, profesor de física de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Nosotros buscamos como organización es precisamente estimular para que otros proyectos como estos se puedan seguir dando aquí, donde van a generar unas tecnologías que se desarrollan en Mayagüez, donde genera unos empleos que se crean en Mayagüez. El doctor Jim Kim explicó que la Fundación Nacional de Ciencias por Conducto de Small Business Innovation Research aprobó una subvención de 150 mil dólares para esta empresa, además otros 100 mil dólares por el Fideicomiso de Ciencia, Investigación y Tecnología para viabilizar el éxito de la primera fase de superconductividad y que podría reducir un 40% de los costos de estudios de imagen de resonancia magnética, mejor conocido como MRI. Nosotros producimos un superconductivo para la próxima generación de los MRI. Tenemos una patente para la próxima generación de los MRI, y la próxima generación de los MRI reducirá el costo de la escala de la primera fase de análisis de 40%, porque la próxima generación de los MRI es más barata y casi libre de mantenimiento. Nosotros verán nuestros patentes de la próxima generación de los MRI en el mercado de Mayagüez en el centro de Mayagüez. La asistente ejecutiva Katzi Gómez nos explicó con más detalles el proceso de este nuevo avance tecnológico. Nosotros tenemos una patente y esa patente es de unos componentes de magnesio y boro con unas impurezas magnéticas y no magnéticas que se van a trabajar en una cámara rellena con argón, que eso lo que hace es que el ambiente esté controlado, que el oxígeno no afecte los componentes que van a ir dentro del cable que vamos a finalmente producir. Luego de que se ponen esos componentes, se pasa por el proceso de milling. El proceso de milling es donde se rompen las partículas y se quedan en lo más pequeños posibles, para luego pasar y ponerlos dentro del tubo. Utilizando esa técnica se llama Powder in Tube, donde se ponen todos los componentes dentro del tubo y se pasa a presionarlo hasta que quede finito y luego se le aplica calor. Luego de haberse aplicado calor, vuelve y se rompen esos componentes que se calentaron al principio y vuelve a pasar el mismo proceso de milling, para volver a reducir la materia en lo más pequeña posible. Y luego se vuelve a pasar, pero a un tubo de monel con nivium. Ese sería el final, el que se llevaría a la compañía que estamos trabajando, que la compañía que estamos subcontratando, vamos a producir el cable. Nosotros le vamos a estar enviando una muestra como esta y ellos, esa compañía se encarga de estirarlo lo más posible hasta que quede en el estado de formar un cable, para que luego se le aplica calor y sería el producto final. Esta tecnología es el esfuerzo de 20 años de investigación en el área de superconductividad. Ahora Puerto Rico puede decir que goza de una actividad científica altamente competitiva en empresas privadas que tienen la infraestructura y capital humano capacitado para generar nuevas tecnologías. Desde Mayagüez, Javiera Rodríguez, Roxette Pietri, Wora TV Noticias.